Hola a todos y bienvenidos a un novio hoy estaremos viendo aplicaciones de la derivada un problema de optimización me dice un terreno rectangular ha de cercarse en tres porciones iguales al dividir cercas paralelas a dos lados bueno aquí nos está mostrando el terreno rectangular con tres porciones iguales listo, este es el dibujito que necesitamos ahora me dice si el área de encerrar es de 4000 m2 o sea nos está diciendo que el área de este rectángulo es 4000 m2 me dice encuentre las dimensiones de terreno que requiere la cantidad mínima de cerca, o sea me está preguntando por las dimensiones que necesito o sea me está preguntando por el valor de x y por el valor de y que necesito pues para acercar este rectángulo este corral, como pueden ver hay unas vaquitas ahí, listo entonces, comencemos que es lo primero que me da el problema me dice si el área de encerrar es de 4000 m2 bueno me está diciendo que el área de rectángulo es de que es de 4000 m2 y sabemos que el área de un rectángulo siempre es base por altura listo, la base es x que denote aquí x y la altura es y listo, ahora que hacemos bueno para hacerlo un poquito más fácil voy a despejar una letra aquí en este caso quiero despejar la letra y entonces y va a ser igual a 4000 y este x que está multiplicando a y pasa a dividir acá listo entonces ya tengo el valor de y listo ahora, ahora se preguntarán por qué hice eso bueno, lo que voy a hacer a continuación es plantear algo que me indique lo que tengo que hallar tengo que hallar unas dimensiones para que se requiere pues para acercar esto de forma mínima entonces eso es lo que necesito o sea, esa sería la función que debo minimizar ahora la función que debo minimizar ¿cuál es? bueno, para acercar yo necesito que dos pedazos de x o sea, dos pedazos un pedazo de x y un pedazo de x o sea, dos pedazos y de forma y ¿qué necesito? un pedazo dos pedazos tres pedazos cuatro pedazos de y listo entonces la cerca que yo necesito bueno, cerca de qué del rectángulo no, cantidad de acercar bueno, ¿cómo le pongo? le voy a poner cantidad mínima de cerca entonces, ¿qué necesito? cuatro pedacitos de y más dos pedacitos de x listo, eso es lo que necesito pero mira que aquí está en términos de dos letras entonces me quedaría muy difícil entonces, lo primero que nos dio la ecuación que nos dieron acá al comienzo me sirve para reemplazar una letra en términos de la otra listo entonces voy a reemplazar aquí reemplazando aquí esto como ya tengo y lo reemplazo acá entonces me queda cuatro por ¿qué? cuatro mil dividido x más dos x listo ahora sí ¿qué nos da esto? bueno, esto nos da igual ¿a qué? bueno, esto nos da igual este de aquí también debió ser igual cambiémoslo aquí esto es un igual listo ¿igual a qué? igual a cuatro por cuatro mil esto es dieciséis mil dividido x más dos x listo entonces tenemos ya nuestra función la que debemos minimizar listo espero hayas entendido el por qué escogemos esta función porque es justamente la función que me involucra lo que debo hallar que son las dimensiones ahora sí tenemos que hallar los puntos críticos listo para hallar los puntos críticos es necesario derivar esta función entonces vamos a derivar bueno, eje prima de x vamos a derivar y luego igualamos esa derivada a cero vamos a derivar la derivada de f es la derivada de 16 mil esto es ¿qué? bueno, esto es menos dieciséis mil sobre x al cuadrado más la derivada de dos x es dos listo ahora sí igualo esta derivada a cero para hallar los puntos críticos si igualo esto a cero entonces quiere decir que esto será igual a cero entonces por aquí tenemos menos dieciséis mil sobre x al cuadrado más dos igual a cero listo entonces ¿qué hacemos? bueno, esto está negativo lo paso acá positivo entonces me quedaría así entonces bueno, por aquí me quedaría dos y del otro lado me quedaría positivo dieciséis mil sobre x al cuadrado entonces ¿qué hacemos? entonces este lo paso para acá a multiplicar y este dos lo paso a dividir entonces me queda x al cuadrado igual a dieciséis mil dividido dos listo ¿ahora qué sigue? decimos acá entonces x al cuadrado es igual a dieciséis mil dividido dos ocho mil ahora sí entonces entonces x al cuadrado es igual a ocho mil entonces quiere decir que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de ocho mil listo y la raíz cuadrada de ocho mil es cuarenta raíz de cinco ¿listo? entonces tenemos que x es igual a más o menos cuarenta a más o menos ¿quién? cuarenta raíz de cinco ¿listo? entonces como es cuarenta raíz de cinco y hay dos valores uno positivo y uno negativo como es una distancia una longitud siempre tomamos el valor positivo porque no podemos decir hay menos cinco metros aquí no podemos decir eso entonces tomamos siempre el valor positivo por lo tanto eliminamos el negativo ¿listo? entonces ya hallamos el punto crítico que es cuarenta raíz de cinco ¿listo? entonces vamos a ver en efecto que si este punto crítico es un valor mínimo ¿listo? entonces vamos a anotarlo por aquí el valorcito que nos dio de x bueno x es igual a qué? cuarenta raíz de cinco ¿listo? vamos a ver si en efecto ese punto crítico que nos dio ahí es un valor mínimo ¿listo? entonces ¿qué hacemos? bueno para saber eso vamos a derivar una segunda vez la función f ¿listo? entonces voy a borrar esto por aquí voy a borrar esto bueno ya tengo una vez derivada esta esta está derivada una vez que es esta y ahora la voy a derivar una segunda vez ¿listo? entonces para derivar esto una segunda vez ¿qué hacemos? bueno primero ¿qué voy a hacer? bueno voy a derivar esto que está aquí la derivada de esto es ¿quién? menos dieciséis mil ¿por quién? por menos dos por x a la menos tres ¿listo? y la derivada de esto es cero ahora sí tenemos la derivada que está aquí y esto pues simplificándolo un poquito más esto es igual a qué? dieciséis mil por menos dos esto es treinta y dos mil y x a la menos tres lo puedo poner acá abajo como x a la tres ¿listo? ¿ahora qué hacemos? bueno vamos a ver si esto es positivo o negativo para que sea un mínimo nos tiene que dar que esto es positivo pero fíjate que cuarenta raíz de cinco es una cantidad positiva entonces vamos a reemplazarla aquí vamos a reemplazarla aquí treinta y dos mil dividido cuarenta raíz de cinco elevado al cubo bueno esto a la hora de la verdad no hay que reemplazarlo aquí sino que es simplemente mirar que esto es positivo por lo tanto esta cantidad que está aquí positiva elevada a la tres me va a dar positivo y esto de acá es positivo entonces positivo sobre positivo entonces eso quiere decir que esto que está aquí pues es un valor positivo ¿no? ya si ustedes quieren hallarlo pues hacen la división pero me interesaba era mirar si esto era positivo entonces ya puedo decir que este valor que me dio aquí es un valor mínimo entonces esta dimensión que es la dimensión de X es un mínimo ahora necesito necesito mirar entonces el valor de Y ¿listo? que es el que me hace falta entonces para llegar al valor de Y ya tengo que Y es esto Y es cuatro mil dividido por X para eso justamente despeje Y entonces Y es cuatro mil dividido por X ¿sí? pero ya sabemos pero ya sabemos que X es ¿quién? X es 40 raíz de 5 ¿listo? entonces esto ¿qué es? haciendo una calculadora esto da 20 raíz de 5 ¿listo? por lo tanto tengo el valor de Y que el valor de Y de la dimensión Y entonces es 20 raíz de 5 ¿listo? por lo tanto he hallado la solución al problema que me pedía las dimensiones del terreno por los lados de X necesito 40 raíz de 5 metros por aquí 40 raíz de 5 metros por aquí por este lado 40 raíz de 5 metros por los lados de Y necesito pedacitos de 20 raíz de 5 20 raíz de 5 20 raíz de 5 20 raíz de 5 ¿listo amigos? eso es todo espero que te haya gustado te haya servido mucho ese ejercicio ¡chao! ¡Gracias!